Yo los invito a que veamos estos pequeños testimonios que hemos hecho en el Estado Miranda. Presidente Maduro, enmarcado de la misión a toda vida Venezuela, estamos aquí en el municipio Burós, en el sector Las Maravillas, con un grupo de jóvenes, los cuales han aceptado la paz, la tranquilidad de Venezuela y de estos territorios. Le estamos dando la mano, la oportunidad de cambiar, la han aceptado, van a ser productores del campo desde este momento. Vamos a seguir hacia la victoria y hacia el progreso de nuestra gran Venezuela. Primero que nada, lo agradezco, de habernos mandado a este hombre para acá, a vernos a nosotros, toditos, puros criminales, porque somos criminales. Tenemos esta vida, no porque nosotros quisimos, cosas que pasan, no esperábamos. Y bueno, con el corazón se lo agradecemos. Si no nos fueran mandados, bueno, no lo escuchamos, porque de esta vida ellos mueran para la tierra. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Ayúdenos. Aquí tenemos, como quien dice, los cuerpos esperando, para que usted, si nos ayuda, usted vea que no lo vamos a defraudar. Igual a usted, denme la mano. Estamos en el municipio Brion, Tacarigua, con un grupo de jóvenes que quiere cambiar su actividad que venían realizando anteriormente en las actividades del delito. Pues bien, ellos hemos tenido una reunión donde ellos quieren tener otro tipo de vida, cambiar, hacer un territorio de paz, Venezuela en paz, territorio libre de la violencia. Le estamos brindando las oportunidades para que ellos puedan tener actividades productivas a la cual ellos se quieren dedicar. Quitamos la organización Albolea del 50, Colectivo Nuevo Comienzo. El mensaje para nuestro presidente es que el AMPA quiere cambio, el AMPA quiere cambiar. En eso estamos, una ayuda, deporte, cultura, estudio. El AMPA lo que quiere es cambio. Estamos en Mariche, en la comunidad El Huynche y alrededor de la comunidad El Huynche.